¡Qué buena noticia, Mordín! El tipo ese está en la cárcel. A mí me parece como raro lo de la entrega y lo del sitio donde lo van a encerrar. Yo no había escuchado hablar de ese lugar. ¿Será que la mandaron a hacer especialmente para él? Uy, no. Eso sí sería demasiado loco. Piénsalo. ¿Por qué no lo trajeron a la modelo de la picota? Bueno, seguramente no lo querían reunir con los demás prisioneros y por eso lo enviaron a parte. Alista la cámara, Walter. Sí, estoy listo. ¡Dios mío! ¡Qué espanto! Ay, mire, parece que va a salir el vocero de la clínica. Dame un momento. ¿Está bien? Sí, sí. Raquel, ¿está bien? Raquel. Raquel, espere. Raquel, ¿está bien? Espere. Raquel.